3, 2, 3, 2, 1 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Delante de la gente Delante de la gente No me mire No suspires No me mire Aunque me mire Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que casito Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto Dice ¡Ey! ¡Ey! Este secreto ¡Ey! ¡Ey! Delante de la gente Delante de la gente No me mire No suspires No me llames Aunque llames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que casito Te voy a cambiar el nombre Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llamé Para mí tú eres La gloria ¡Ey! 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 Este secreto ¡Ey! Que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor ¡Ey!